qué onda chicos y chicas otra vez estamos aquí en comiendo y disfrutando con juancho y hoy voy a hacer una reseña de un restaurante que me encanta que se llama Tancas y voy a reseñar los chicken spicy bars que llevan salsa buffalo, honey mustard y honey dipping trae tiras de pollo y papitas a la francesa y tiene mucha variedad en su menú, tiene hamburguesas, tiene entradas, jalapeños, rellenos, ensaladas, pastas como siempre mi fiel compañera no me puede decepcionar ni empantar hay un platillo que yo quiero probar que se llaman los barbecue strips de un barbecue picante que delicia doblamos ropita metemos en salsita y a la boquita doblamos ropita a la salsita y a la boquita metemos pollito no, 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 no que delicia amigos porque están panizadas con cajón las papitas a la francesa con el jona y mostard pegan muchísimo con el jona y mostard pegan muchísimo mmm no tiene modder muchas gracias a todos por suscribirse a mi canal de youtube a los nuevos y a los antiguos muchísimas gracias por su apoyo suscríbase a mi canal que se llama comiendo y saboreando con juancho igual tengo mi página de facebook que igual es comiendo y saboreando con juancho para más reseñas divertidas con juancho mmm 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 pues bueno chicos y chicas espero que les haya gustado el video de hoy recomiendo y disfrutando con juancho nos vemos en un próximo video esto fue tankas chicken spicy bars calificación 10 nos vemos en un próximo video adiós adiós